La reflexión del día Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Análisis, Interpretación y Reflexión de Documentos, Textos y en este caso, desde ayer comenzamos a reflexionar sobre algunos pasajes del libro de Daniel del Antiguo Testamento y hoy les traigo otra partecita, tratando de aplicar lo que ayer deducimos, sacamos conclusiones sobre que debe aflorar el impulso de la interpretación para eso, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué tal si les traigo algo para interpretar? está en Daniel 7, 7, 8, vamos a referirnos a algo que se refiere allí como el cuerno pequeño Daniel en este capítulo y en otros habla de un cuerno pequeño de un cuerno que saldría y se destacaría en tiempos definitivos dice, después de esto miraba yo en visión de la noche dice, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras allá y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos entonces está hablando de que había unas bestias vamos a interpretarlas inmediatamente bestias en los tiempos modernos podríamos considerar o interpretar que se refiere a poderes entonces dice que saldría una nueva bestia un nuevo poder más fuerte que lo que nosotros hemos visto se puede interpretar de acuerdo se puede interpretar de acuerdo a lo que estamos viendo hacia donde se dirige el mundo como el proceso llamado el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial para que tengamos una idea más o menos de lo que puede llegar a ser cuando esté constituido así como esa bestia que domina es por ejemplo cuando a través de la enfermedad que se puso de moda desde el 2019 y ya ustedes me entienden se tomaron determinaciones globales locas determinaciones globales que todos los países debían seguir y siguieron además de los líquidos en el hombro no probados que obligaron bueno casi porque no fue obligación en todo el mundo entonces como una determinación se genera en una orden mundial ese es el orden mundial y antes los digamos los los poderes o los imperios tenían una injerencia solo en las colonias que poseían pero en este caso es mundial por eso dice que es una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte porque tiene un control global entonces el ejemplo de la enfermedad de moda a partir del 2019 es un ejemplo de cómo funcionaría eso pero dice tiene 10 cuernos y los cuernos dentro de una bestia que es el poder tendrían que ser poderes que la conforman es decir que ese orden global sería la unificación de grandes poderes en uno solo mientras yo contemplaba los cuernos pongo otra vez el texto mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas entonces dice que de esa bestia espantosa y terrible y de los cuernos que la conforman sale uno pero me llama la atención que dice un cuerno pequeño uno creería que el cuerno que va a sobresalir más es el cuerno más grande el más poderoso no dice un cuerno pequeño vea y dentro de esta globalización cuál es el cuerno o nación pequeña que no pareciera tener poder pero que al final termina teniéndolo se han puesto ustedes a pensar quiénes están detrás del poder económico internacional por ejemplo quiénes son los dueños o fundadores del sistema de la reserva federal banco privado que emite los dólares que utilizan los gringos sí gente que tiene ascendencia judía o sea que ese cuerno pequeño que tiene un poder que muchos desconocen porque todos miramos es hacia Estados Unidos la Unión Europea los otros cuernos pero el cuerno pequeño podría ser Israel que se adelanta en su intención de tierra prometida como el mundo entero en su orden mundial tierra prometida no es ese pedacito que disputan aún con los palestinos tierra prometida fue lo que le prometió su dios a Abraham cuando dijo alza tu mirada y todo lo que tú logres ver de ahí para adelante te lo daré o sea el planeta además dice que he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas podría en la interpretación sugerir que se desprende de tal poder o pequeño poder un gobernante porque habla de ojos como de hombre y boca que habla de grandes cosas un personaje que traerá soluciones sorprendentes y abismales para resolver conflictos que logren dar paso definitivo a la idea de la gran festia de el Daniel 7 propuestas interpretativas ejercicios de interpretación que están sujetos a el conocimiento que tengamos de la realidad mundial conforme también al conocimiento que tengamos de los símbolos proféticos hacer una comparación buscar como los símbolos pueden encajar pero no es no es 100% digamos una verdad absoluta porque es un ejercicio yo puedo ir mirando cambiando y entendiendo de acuerdo lo que vaya ocurriendo porque esto es una guía nada más así que esto que acabo de hacer hoy en la reflexión análisis del día es un ejercicio ¿para qué el ejercicio? yo no soy teólogo yo no soy nada de eso porque a nosotros nos dijeron que los únicos que pueden hacer esto que yo estoy haciendo acá como ejercicio es la gente que estudió teología hermenéutica y el cuento y la vaina para que nosotros no hagamos el ejercicio podemos hacerlo nos vamos a equivocar claramente seguramente pero ya el haber tocado esto el haberlo saboreado el haberlo me pone en una condición en la que voy entendiendo cada vez más y eso es avance para sobre todo no dejarnos engañar de aquellos que aparecen disque son los únicos intérpretes que pueden decir cómo es esto no se deje engañar más por ese cuento porque la condición que ayer nosotros estudiamos que debe aflorecer es la interpretación en cada uno de nosotros que pretende este proceso de antitransformación ya ese cuento de que uno solo es el que lo hace manipulación cuidado con eso nos vamos gracias por haber estado con nosotros y mañana seguimos con más reflexiones del día a esta hora escuchas por RCPC visión noticiosa la otra cara de las noticias